En este vídeo te voy a enseñar cómo tener un segundo monitor para que tú veas todo el tiempo a tus estudiantes en pantalla y quede registrada tu clase en la pantalla del computador, o sea que voy a enseñarte a manejar dos tu computador y con la extensión al segundo monitor. Muy bien, entonces tenemos nuestro segundo monitor y nuestro computador, entonces tenemos el computador y el segundo monitor, ya lo tenemos conectado por cable HDMI o cualquier tipo de cable que utilicemos nosotros para conectar los dos computadores, perdón, el monitor y el computador. Le damos clic derecho al escritorio y le damos en Display Settings. En Display Settings, vamos a seleccionar y vamos a revisar que de uno esté nuestro computador y de dos esté la pantalla. Nosotros podemos jugar, identificar cuál de los dos es cuál, la idea es que sea uno nuestro computador y dos la pantalla y que adicional esté extendido, no sea duplicado, o sea no estemos viendo lo mismo en las dos pantallas, sino que sea una extensión, que esté una extensión. Esta es la configuración que requerimos para Zoom. Ahora, teniendo esto ya aplicado, sí, vamos a pasar ahora a Zoom y en Zoom recuerden que tenemos varias vistas como galería o vista de hablante. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestro video. Nosotros ya lo tenemos fijo, entonces por eso dice Remove Pin que es desfijar, porque ya lo tenemos fijo. Pero se hace simplemente de los tres punticos y le damos fijar a nuestro video como profesor. Entonces una vez lo tenemos fijo, vamos a ir a las vistas y en la vista vamos a seleccionar Full Screen, que es pantalla completa, le damos pantalla completa. En esta pantalla entonces los estudiantes nos aparecen así en un recuadro pequeño. Si tenemos varios estudiantes nos salen como en una línea hacia abajo, ¿cierto? En este caso tenemos un solo estudiante conectado, entonces ahora ¿qué hacemos? Estos estudiantes nos los podemos llevar a el segundo monitor. Y en el segundo monitor vamos a abrirlos y vamos a ponerlos en toda la pantalla, como simplemente vamos jalando los bordes. Acá como tenemos un solo estudiante no podemos hacerlo, pero simplemente es abrirlo, ampliar esta vista. Entonces de esta manera tenemos en nuestro monitor externo, en nuestro segundo monitor de apoyo tenemos a nuestros estudiantes. Y a nosotros vamos a estar siempre en pantalla grande. Cuando vamos a revisar la grabación, ¿sí? Vamos a ver que en la grabación solamente está lo que está en nuestro computador principal. Es decir que en la grabación no van a aparecer nuestros estudiantes que estaban en el segundo monitor. Si queremos que ellos aparezcan, entonces simplemente nos lo traemos otra vez para acá. Ahí se aparecerían en la grabación, si aparecen ahí. O para que aparezcamos todos, entonces vamos a salir de pantalla, ¿cierto? Y vamos a estar en vista en galería. De esta manera salimos tanto profesor como estudiantes. Entonces, recapitulemos. Seleccionamos la configuración, ¿cierto? De el display, el display settings, ¿cierto? En display settings, ¿sí? Verificamos que de uno esté nuestro computador y que de dos esté el monitor externo. Y que adicional hayamos escogido no duplicar las pantallas, sino extenderlas, ¿sí? Una vez tengamos esto aplicado, ¿sí? Podemos ir a zoom y en zoom podemos primero fijar nuestro video, pin video, fijar nuestro video. En este momento ya lo tenemos fijado, ¿sí? Ahora vamos en vista y ponemos vista de full screen, ¿sí? En la vista de full screen, speaker view, en speaker view o en full screen, ¿cierto? Podemos llevarnos a nuestros estudiantes para el segundo monitor, ¿sí? Entonces, podemos seleccionar full screen o sea full screen y después de speaker view, ¿cierto? Y ya acá tenemos en nuestro segundo monitor, tenemos a nuestros estudiantes y nosotros estamos acá en el computador. De esta manera entonces tenemos en un monitor estudiantes, en el otro estamos nosotros. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal.